pues partimos de soy un joven soñador cantante compositor y productor de todos mis temas que nace en ciudad de brevón sonora con muchos sueños y metas y propósitos y de todo y pues aquí en esta bonita ámbito de la música ya tengo como unos cuatro años que inicié de diferente manera pues ahorita ya me toca la etapa como solista pero bien contenta con el proceso y con la aceptación de la gente con o más que nada con los grupos de fans y con todo el apoyo que recibo y pues con esta colaboración con mi compa que viene también agradecido ya se la sabe él y pues seguimos avanzando de bueno esta colaboración a mí que sé que este tema de fácil no fue me lo hicieron llegar por otra persona me gustó el tema me gustó la calidad me gustó la propuesta a mi compa álex su voz y decidimos montárnosle al tema yo creo que ahí fue donde inició la amistad con mi compa álex después tuvimos la oportunidad ya de grabar el vídeo oficial estuvimos ya conviviendo ya por guadalajara donde se grabó el vídeo y nació esta bonita amistad no yo creo que hay mucho talento en los dos y creo que este producto que sacamos fue de lo mejor no este tema nace de primera instancia de la inspiración de un servidor y con ganas de darle un mensaje a toda la gente que tiene muchos sueños y que a veces las adversidades de la vida te hacen tomar un giro inesperado de emigrar a otro país o en tu país luchar por tus sueños buscar tus medios en mi en mi persona y en mi y en mi situación yo también tuve que pues buscarme mis propios medios de iniciar mi carrera como como solista base en mis propias posibilidades y este tema más más o menos lo quise enfocar para toda la gente que que migra a otros países para luchar por sus sueños tener mejor calidad de vida y en el proceso pues todas las cosas que pasan no nada es fácil en esta vida y pues el sacrificio de cada quien es el éxito de de ti mismo de otras personas entonces pues contento con el enfoque que le quise dar al tema y que la gente se siente identificado con él yo con eso ya voy de ganar como compositor y pues que más o sea muy agradecido con el apoyo que le están dando al tema también contento no contento fue un vídeo que estuvo grabando por guadalajara un vídeo en donde lo disfrutamos demasiado yo creo que además de trabajo en la experiencia que se vive dentro las grabaciones es algo muy bonito y nada no pues necesita la respuesta del público de los fans que nos están apoyando tanto como el público de mi compa álex y de su servidor más que nada agradecerle a todo el público en las plataformas digitales está repuntando súper bien el tema y nada seguir sacando música a seguir haciendo cosas nuevas y y seguir y seguir dándole para delante no yo creo que yo le dije a la de poder andar quedando bien que al mar porque a mí me ha pasado muchísimas veces o sea fíjate que hace poquito salí de una tienda yo y miré una persona que me dio lástima las condiciones que se encontraba la persona y y dije yo pues le voy a ayudar con algún dinero y le me acuerdo que le di no me acuerdo si diez o veinte dólares y se enojó porque le di dinero y que yo por andar queriendo quedar bien yo o sea que de hacer algo bueno terminas quedando mal o sea te terminan regañando para atrás o sea por hacer alguna labor bien en veces uno la termina regando entonces yo creo que esa es una de las de las palabras más más como que más fuertes del del tema que donde mucha gente me ha dicho hey ese pedazo está bien chingón ese pedazo me gusta yo me quedo con el tipo pedazo ah pues que por andar cada bien cada mal uno pues entonces mejor derechita la flecha y sin fijarse o no quiero mandar un saludito para mis amigos de padrísimo magazine de parte de su amigo que en ortiz mi compa alex que se encuentra por aquí presente también y encargarles este sencillo que estamos promocionando como lo es fácil no fue que ya lo pueden obtener en su plataforma digital favorita al igual que el vídeo oficial por mi canal de youtube agradecerles por el espacio pues unas palabras compa alex que quiera decir agradecido por el apoyo y más que nada por la bonita colaboración que se dio con mi compa que bien gracias a padrísimo y a todos los medios que están dando cita para estas entrevistas mediante esta plataforma agradecido con todo el apoyo y por más contentos y esperemos seguimos con más éxito